Algunas de las herramientas más útiles en cualquier aplicación gráfica son las reglas, las guías y las mallas. Echémosle un vistazo a Flash S4 y veamos como ello puede hacer nuestro trabajo de diseño mucho más fácil. Comencemos con la malla o grilla. En la barra de menú entremos a ver, escogemos cuadrícula y veremos que se nos aparecen dos opciones con las cuales podemos activar o desactivar la cuadrilla o también editar el grid en sí mismo. Para activar el grid podemos hacerlo de dos formas, la primera es como les indiqué, yendo a ver, cuadrícula, mostrar cuadrícula. O también podemos utilizar las teclas de acceso rápido, como son Control más Apóstol. Así. Listo, lo activamos y ahí está nuestra malla. Una vez activado esto, vamos a trazar un objeto. En nuestro caso será un rectángulo. Cuando trazamos, vemos que los lados del rectángulo tienden a pegarse en la malla, lo cual no va a ser cierto todo el tiempo. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos nuestro objeto y lo movemos por los bordes, vemos que se va a pegar a cada cuadrito de la malla. Pero ahora, si lo escogemos desde un costado, podemos ubicarlo en una posición diferente del costado de la malla. Es decir, que no se va a pegar en la malla. Eso es una buena cosa para recordar al momento de diseñar. También podemos notar que si nosotros apagamos la grilla, por ejemplo, así, y queremos mover al objeto, tiende a pegarse en una malla, que aunque no la vemos, estará ahí. También es una opción útil para recordar. Ahora, si tratamos de posicionar nuestros objetos y no podemos ponerlos donde nosotros queramos, simplemente debemos desactivar la opción de ajustar a cuadrícula. Para ello tenemos que ir a ver, cuadrícula, editar cuadrícula, y desactivar la opción que dice ajustar a cuadrícula. Ahora, para mostrarles esto, vamos a activar la grilla de nuevo. Vamos a trazar otro rectángulo. Como ustedes ven, lo puedo trazar en un lugar diferente de los costados de la cuadrícula. Es decir, ya no se pegará a la cuadrícula. Finalmente, podemos personalizar nuestro grid. Volvemos a activar el grid o la malla, ya siendo en la barra de menú, ver, cuadrícula, editar cuadrícula, o presionando las teclas de control, alt, G. Bueno, aquí podemos cambiar el color de la malla. Cada que escogemos una opción, podemos ir viendo en el área de trabajo cómo va cambiando. El color que debemos escoger debe ser un color que no distorsione los objetos que estamos manipulando y que sea imperceptible para nuestro diseño. Simplemente sea una manera de guiarnos. Tenemos la opción de mostrar cuadrícula, no podemos activarla o desactivarla. La opción de mostrar sobre objetos, para que las líneas de nuestra malla estén encima del color del objeto que manipulemos. Y la opción que ya les mostré de ajustar a cuadrícula, para ubicar los objetos dentro de cada cuadrito de la malla, para que se ubiquen mejor. Tenemos la opción también de cambiar las dimensiones de cada cuadro de la malla. Esto está en unidades de píxeles. Y tenemos la opción de precisión de ajuste, con la cual nosotros vamos a encontrar las opciones de debe estar cerca. Esta configuración hará que los objetos siempre se peguen a la malla en la línea más cercana. Y por otro lado deben estar muy cerca, lo que significa que podemos arrastrar nuestro objeto alrededor. Y si los objetos no están cerca de la línea de la malla, pero tan pronto como consiga estarlo cerca, se pegarán. Una buena configuración es la normal. Perfecto. Ahora nosotros seleccionaremos nuestros objetos y los podremos manejar con las nuevas configuraciones de la malla. ¡Gracias! ¡Gracias!